Una mentira en tu pañuelo Una casa, una ventana Un dormitorio y un balcón Una ilusión para el mañana Una calle me separa De la casa de mi sueño Prometido por chocolate Solo quise ser el dueño Y mi ilusión que busca de después Yo respeto el dolor que ayer me hizo llorar Y sé que al ventanal mañana No estará malvada angelical Y mi ilusión que busca de después Yo respeto el dolor que ayer me hizo llorar Y sé que al ventanal mañana No estará malvada angelical Grosso, loco, eso de los sueños compartidos, ¿viste? Sí, vieja, porque era de los sueños de partidos No sé, loco, ¿viste? La foto, la foto, la foto De la visión ¿Quién andaba con el sueño con Marioto? Con Moreno Andaba al fin, al patierra El chico te la cambra ¿Cómo era Juan? Juanito, ¿cómo eres? Acá están talleres Acá están talleres Una calle me separa De la casa de mis sueños Prometidos por yo crender Solo quise ser el dueño Y mi ilusión Que en busca de después Yo respeto el dolor Que ayer me hizo llorar Y sé que el ventanal Mañana no estará Malvada angelical Y mi ilusión Que en busca de después Yo respeto el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que el ventanal Mañana no estará Malvada angelical Vito, salva tierra Te voy a contar una cosa Evita hay una sola Evita el chorío Evita hay una sola Te lo dije Evita el fraude, loco No, evita hay una sola O sos sordo, vos Evita ¿Sabés lo que es el frente Para la victoria, vos? ¿Sabés lo que es el frente Para la victoria? Y el mono para la vivienda Aplausos Aplausos